muy buenas mis amigos bienvenidos a otro episodio de tu canal historia contada muy bien en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los ángeles los ángeles en la historia vamos a ir viendo todos los acontecimientos de la historia que nos hacen pensar si existen los ángeles o realmente son un mito popular te invito a que te quedes en el canal que te suscribas que me es un like muy bien en los últimos 30 o 40 años el interés por los ángeles ha experimentado un crecimiento vamos a decirlo sorprendente a qué me refiero con esto bueno que han surgido diferentes corrientes o movimientos que han empezado a divulgar popularmente diferentes tipos de ángeles incluso ángeles que no aparecen en las sagradas escrituras de esto vamos a ir hablando poco a poco es un renacer en el deseo de conocer más sobre lo que es cómo operan los ángeles en el mundo natural y en el mundo sobrenatural quizás hay una alimentación más allá de quizás hay un interés pero no un interés de conocer la realidad de lo que es la naturaleza angélica sino un interés alimentado por la nueva era y esta nueva era marcada en la inclinación metafísica muy bien les recuerdo que la nueva era o nueva se refiere a una serie de prácticas y creencias espirituales y religiosas que crecieron en el mundo por allá por los años 70 sobre todo en el mundo occidental no hay definiciones precisas sobre lo que significa la nueva era pero es parte de todo un conjunto de términos en donde entran mente cuerpo y espíritu y que la nueva era se los ha apropiado ha dicho que son de ellos entonces es bueno decir que la nueva era es una forma de esoterismo una nueva forma de esoterismo propio del occidente y que se basó en gran medida en una serie de tradiciones esoteristas antiguas y que surgieron de los cultismos desarrollados a partir de los siglos 18 y 19 pero bien no nos vamos a detener en el tema de la nueva es voy a dar estos pies para otro episodio del canal porque hoy estamos hablando de los ángeles los ángeles como le dije al principio existen o son un mito popular bueno la nueva era no es una religión por el contrario reúnen muchas vertientes del pensamiento y de la espiritualidad tiene orientaciones ambientalistas concesiones de la ciencia ficción y enseñanza sobre la astrología existen los ángeles esta es una pregunta que tiene una respuesta contundente la respuesta es sí definitivamente sí existen los ángeles hay abundantes referencias bíblicas pero aparte de eso hay abundantes referencias de personas que han tenido relaciones o han tenido algún tipo de encuentro con los ángeles como sus manifestaciones a partir de ahí podemos concluir que los ángeles en primer lugar son reales los reales no son seres que parten de un imaginario que uno lo puede ver en las películas no son seres reales segundos son creados por dios tercero cumple misiones específicas y cuarto no tienen tiempo es decir son atemporales no mueren de la mano de estos hechos abundan testimonio de personas que aseguran que han tenido encuentros por los ángeles hay quienes afirman que en el marco de tales visualizaciones recibieron encomiendas o mensajes que califican como revelaciones no se puede ir más allá de un hecho evidentemente pero todo aquello que está fuera de una sustentación bíblica o de un estudio pues raya o puede caer en el terreno de los subjetivos podría ser una expresión de un mundo oculto de la maldad no en vano entonces se afirma que en el caso de de satanás no en vano se afirma que satanás y su huestes pueden ser buenos imitadores de eventos que nosotros podemos pensar que son de naturaleza angélica o que vienen de dios por eso es importante siempre tener cuidado con este tipo de manifestaciones porque no sabemos en qué momento podemos estar sujetos a los engaños y a los engaños me refiero a la aseveración de apariciones acompañadas de revelaciones que pueden encerrar profundas mentiras en el caso de hoy que hoy en día vemos diferentes personas que hablan de ángeles pero son ángeles no conocidos por por la cultura popular o que no aparecen en la sagrada escritura uno tiende a pensar que pueden sufrir engaños a personas y hay personas que invocan ese tipo de ángeles con ese nombre en particular que están haciendo no tenemos invocando al ángel como tal que aparece en la referencia bíblica sino que es un nombre conocido que puede ser sujeto a engaños por eso vuelvo a repetir importante tener mucho cuidado con este tipo de invocaciones con este tipo de llamado que nosotros hacemos a los ángeles a través lo he visto mucho en los estados en las redes sociales diferentes ángeles nombres de ángeles pero que no aparecen en la sagrada escritura o que al menos no han tenido alguna sustentación con la tradición o que no se han conseguido referencias de personas que lo que hayan tenido esos encuentros y es que sin duda pues la creencia de los ángeles hace brotar a raudar en lo que es la idolatría y eso ha reverdecido o ha crecido alarmantemente en nuestro tiempo sobre todo en los últimos 20 años porque no hay la claridad que tenían los primeros creyentes para evitar esa práctica de caer en idolatría o sea a día de hoy hay muchas lagunas en la formación que hace que las personas no tengan clara no tengan claro no saben que son los ángeles no conocen su naturaleza no saben para qué fueron creados y eso ocurrió los primeros tiempos de la era cristiana el cristianismo por eso existen diferentes en el caso de diferentes encuentros concilios de nicea por ejemplo 325 incluye esa creencia de los ángeles pero puede ser ese como puede ser otros eventos a lo largo de la historia que han marcado o han enseñado lo que significan los ángeles todo eso lo hacían parque para evitar la idolatría cosas que hoy en día mayoría la mayoría de las personas conocen en la edad media por ejemplo llegaron al extremo de la especulación de concebir y fundir la estructura angelical sabiendo que los ángeles son seres y corpóreos no tienen cuerpo sin embargo en la edad media llegaron a eso hubo muchos teólogos que construyeron hubo muchos teólogos que contribuyeron a esta iniciativa teólogos en el campo católico teólogos en el campo cristiano todos contribuyeron a esta iniciativa que perviven el tiempo y es lo que alimentan y en el fin o en el último término llevan a la idolatría el tema de los ángeles no es algo nuevo se aprecia la creencia alrededor de los ángeles entre los indios los chinos los japoneses los egipcios los persas los babilónicos los griegos los escandinavos los islandeses y también en varias culturas indígenas de américa entonces eso es un dato para que lo tengamos presente que no es algo nuevo pero a la que no es algo nuevo es algo totalmente conocido es algo totalmente conocido porque a día de hoy se cae en el terreno de la idolatría cuando no se tiene claro cuál es la naturaleza de los ángeles así estamos llegando al final de otro episodio de tu canal historia contada te invito a que te suscribas al canal que me des un like vamos a ir trabajando un poco más este tema tema muy extenso no da tiempo para verlo en un solo episodio que vendrán en otras partes vamos a ir trabajando poco a poco por eso te invito a que bueno lees el like te suscribas ponga la campanita allí de las notificaciones para que te avise cuando yo vaya a publicar cada uno de mis episodios hasta la próxima un saludo